La utilización de los diferentes miniaturas Nuestra primera actividad fue el montaje de la instalación Bitácora de un caos, la intervención espacial en el Centro de Convenciones de Cartagena, que materializó nuestra experiencia investigativa en las áreas de la comunicación y el diseño. ¡Suscríbete al canal! Paralelo a la presencia de la instalación, los investigadores también presentaron dos ponencias de corte científico, donde pudieron dar cuenta de los resultados de sus proyectos frente a la comunidad académica internacional. En primer lugar, el profesor Luis Fernando Gasca hace un análisis exhaustivo de más de 200 sinopsis de películas colombianas para así dar cuenta de cómo se representa la figura del desplazado en nuestra cinematografía nacional. En segundo lugar, la doctora Janet Plaza expone el concepto de comunicación cósmica en comunidades originarias de la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente con comunidades Coguis y Cancuamos. Estos pueblos, porque acá tenemos ambos y las varias personas de pueblos, están en el norte de Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, es la única gran montaña con nieve que está cerca al mar. Nuestro grupo de investigadores también tuvo la oportunidad de realizar el lanzamiento de estuarios entre la comunicación y el diseño, libros resultado de las investigaciones y los proyectos del Macro Proyecto 2, Complejidades Históricas de la Comunicación y el Diseño en Colombia. Durante esta actividad, los docentes de la CUM tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias con académicos de la comunicación en toda América Latina. El libro es suarios entre la comunicación y el diseño, el cual consta de dos partes, da cuenta del trabajo interdisciplinario entre docentes de distintas áreas de la Escuela de Comunicación y Bellas Artes, entre las que figuran diseño gráfico, diseño de modas, medios audiovisuales y comunicación social. En la segunda parte de este libro se expone cada caso particular de investigación y se exponen los resultados y las conclusiones de los mismos. La Escuela de Comunicación y Bellas Artes de la CUM busca con este tipo de eventos poder posicionarse como generadora de nuevo conocimiento y como un espacio que propicia la investigación y el diálogo de saberes. La Escuela de Comunicación y Bellas Artes de la CUM,